Oiga, sí hay cierta incongruencia en el actuar del presidente municipal de Morelia, Raúl Moronorozco, cuando hace unos días presenta un importante número de inconsistencias que fueron detectadas en las finanzas municipales durante el último tramo de la administración de Alfonso Martínez y días después el cabildo en pleno le autoriza y le vota a la cuenta pública a favor. O sea, entonces no había nada malo o cómo está el asunto. Sí hay cierta incongruencia en esto. Pues bueno, Raúl Moronorozco dice que no es cierto, que él no se está portando en ningún momento tibio con Alfonso Martínez frente a estas inconsistencias, que es objetivo, fíjese usted, objetivo y respetuoso de la ley. Raúl Morón. No, no soy tibio, soy objetivo y yo debo respetar la ley y la ley es muy clara. Y la ley dice que nosotros tenemos que entregar lo que entregamos a la auditoría y el contralor municipal son los responsables de darle continuidad a los hallazgos que tuvimos. Respetuosos de la ley nada más. Respetuosos de la ley nada más.